2 séptimos del 98. Para hallarlo, primero bajamos por acá la fracción. D siempre baja como multiplicación y ahora el 98. Como hay multiplicación, cualquiera de arriba se podría simplificar con el de abajo. Y de arriba, conviene elegir al 98 porque 98 entre 7 es división exacta. 98 entre 7 resulta 14. Y eso se multiplica por el que está por acá. 14 por 2 es 28. Y este sería el resultado final.